todos de panadería paso a paso miren qué delicia les traigo hoy vamos a ver estas mini rosca concha súper especial esponjaditas mire vamos a ver esta receta acompáñenme por favor ok amiguitos ahora vamos a hacer unas deliciosas mini roscas ahora sí que con pura concha ok de pura concha vamos entonces a la receta tenemos aquí tres tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos tenemos aquí un cuartito de azúcar o ya sea 83 gramos o ya sea 3 onzas y tenemos aquí 15 gramitos de levadura seca o ya sea media once ya sea una cucharada sopera le vamos a agregar aquí 100 mililitros de agua ya sea media taza ok así nomás para que se nos deshaga la levadura y tenemos 5 gramos de royal por aquellos que me preguntan si ya tiene levadura porque le voy a poner royal porque el royal le ayuda a que el pan salga por osito poroso ok si no no te gusta no se lo pongas esto yo se lo pongo para darle otra otra fuerza más a la y con esto de desarrolla más rápido ok bueno tenemos dos huevos acá en nuestra levadura ya está activada tenemos vainilla al gusto tenemos 55 gramos 45 gramos de mantequilla puede ser aceite puede ser lo que tú quieras puede ser lo que tú desees ok y aquí tenemos dos huevos a temperatura ambiente entonces vamos a amasarlo ok vamos a amasarlo entonces así miren vamos a ver cómo nos queda aquí de líquido que no se nos vaya a pasar vamos a ver vamos a ver que quede bien bien bonita y la vamos a amasar súper especial para que quede excelente ok nos quedó perfecto entonces y aquí vamos a amasarlo por unos 10 minutos se quede bien amasadito que sale pues ok amiguitos así nos quedó bien entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer tres bolitas de esta cantidad tres bolitas para sacar tres rosquitas una de un color y una de otro color y bueno vamos a poner así miren aceite así nuestra mano para que quede juntadito juntadito y vamos a dejarlo aquí por unos vamos a dejarlos unos 30 minutos que se desarrolle un poquito para que regresemos y ya entonces podamos formarlas así de esta forma sale pues ok amiguitos entonces aquí ya miren está esponjadito lo vamos a sacar sacamos nuestras tres piezas y aquí tenemos ya nuestros colores y vamos a ponerle suficiente pasta ok como que si tapamos una concha así recuerden que pueden ir a uno de mis vídeos donde está este este ya está esta receta cómo hacer estos tres colores de pasta de concha no vamos a lo ponga y cómo hacer pasta de colores para roscas panadería paso a paso y te va a salir ok bueno entonces aquí ya que estamos aquí así vamos a poner harina vamos a poner aquí harina sí y vamos a agarrinar y vamos a ir extendiendo ok vamos a ir extendiendo nuestra rosquita de esta forma se pone a quitar un poquito más de harinita y las vamos a estirar así de esta forma cuando las tengan así estiraditas como esta este es el momento en que le tienen que poner ustedes el muñequito aquí hacia aquí adentro y vienen enrollando así miren vienen enrollándola así de esta forma estirándola ok así y cuando llegaron ya a este le vienen y le hacen las que suben acá así así miren de esta forma así de esta forma así vamos con otra entonces si la quieren estirar más pueden estirarla más siempre con el cuidado que no se les vaya a pegar la pasta en la mesa ok y así pueden estirarlo lo más quieran para que pueda darle más más grandecita ahí está y aquí también pueden rellenar así como están viendo así lo pueden rellenar igualito bien y enrollan estiran y pegan así de esta manera y así vamos a hacer la otra estirarla y si no estamos seguros que tenga suficiente harina le ponemos seguimos estirando la pasta debe de cubrir de punta a punta ok porque ese va a hacer el saborcito por eso es que tiene suficiente acá está volvemos a hacer la misma y podemos rellenarlo con cualquier mermelada con con queso con higos como lo que queramos yo nomás le doy la idea como lo haga entonces ya estando así lo vamos a acomodar en nuestra charolita ok ok amiguitos entonces aquí vamos a dejarlo que se esponje y luego regresamos ya para ponerle su fruta ok vámonos pues ok amiguitos miren que esponjaditas quedaron que bonitas miren así de esta manera que no se abran mucho ok y vamos a ponerle aquí su fruta solo esto recuérdense que esta las podemos rellenar pero como lleva bastante pasta por eso no le quise rellenar porque esta está rellena de pasta por eso se lo vamos a llamar rosca concha ok mini rosca concha si para que para que ustedes la puedan hacer en su casa y puedan tener ahí también para vender porque ahorita hay que lograr el negocio ok yo vendía muchas antes las vendía así eran bastante las que vendía bueno entonces aquí en el de aquí y aquí la cosa así que ya se vaya bonita le podemos poner también unos cherries así ahí tenemos la música de los perritos que están en la otra casa les encanta estar ladrando bueno acá está ok bueno amiguitos vamos a cocinarlo entonces a 300 a 300 a 330 grados fahrenheit o ya sea a 150 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos ok que nos quede bien cocinadita ok amiguitos miren ahí están nuestras nuestras roscas miren que bonitas miren una delicia miren bárbaro vamos a esperar que se enfríen y ya luego se las las tocamos luego ya las tocamos para ver como nos quedaron amiguitos esta miren que bonitas quedaron bien esponjaditas miren miren una delicia miren super especiales miren miren que ricura jajajay una delicia de mini roscas mini rosca conchas muchas gracias amiguitos Dios los bendiga gracias por ver mis videos y miren quedaron super suavecitas miren gracias amiguitos Dios los bendiga y que la paz de Jesús esté con ustedes gracias gracias por ver mis videos que la paz de Jesús esté con ustedes gracias gracias gracias